De su cuenta, de su cuenta Se están comiendo a Luini Ajá, ¿quién? Al viejo corpo, se lo están comiendo ¿Qué pasó? El viejo corpo, Luini Corporan Se puso de humilde, de simpático Y de empático A publicar El evento de All of Fockets All of Fockets en el Prudential Ok El texto de Luini dice Hoy el país Está a una sola voz Celebrando el éxito De un joven que con mucho esfuerzo Ha demostrado que sí se puede Aunque en este momento Tengamos una diferencia Y estemos alejados Debo reconocer y felicitarlo Por este gran logro De él y toda su empresa Felicidades, Prince Matías Por hacer historia Y representarlo Muchos comentarios Como Qué grande eres, Luini Ustedes se aman en el fondo Qué bacano, Luini Se va diciendo este post Tu grandeza cada día No convence más el corazón que tienes Juan Esteban la aplaude Asegurando su sueldo ¿Cómo? Juan Esteban la aplaude Asegurando su sueldo Muy bien Asegurando su felicita Asegurando su sueldo Y por ahí se va Sin embargo Hay otros comentarios Y breves análisis Que dicen Primero que esta publicación No es sincera Segundo Que él no dio un apoyo Al evento En cuanto a promoción Para que se llene Que él le vio Fue colocar Los artistas La portada En pantalla De sus programas Que él le vio Aupar más este evento Darle like A las publicaciones Compartirlas Publicar en su Instagram Y demás Y también se le dice Que es lo que está Tirando la toalla En un sentido Porque ya el evento Está lleno Que mejor le queda Felicitarlo Así cuando le den Cuerda De que Santiago Reventó esa vaina Él le diga No pero yo lo felicité O sea Lo está felicitando Porque vio que está lleno Si se da cuenta Que no está lleno Se agacha Su comentario Para hacer burla De que estuvo De que no estuvo lleno Eso es más o menos Lo que Lo que se analiza Desde la acera Del frente Señor Freddy de la Cruz Esos comentarios Están Acertados ¿Cuáles? Los que dicen eso Porque es que Si somos enemigos Somos enemigos Aquí no puede haber Termino medio Si tú y yo Nos estábamos matando Por una cosa Seria De lo que él Por lo que él Insultó En su plataforma A Santiago Matías El otro día Que no hace ni dos meses Claro que no Ni un mes Una cosa personal Dijo él Que no Que tú me atacas Que yo ¿Cuándo? Para el contenido Dijo cuando Por esto no es contenido Tu mamá Que tu mamá Que tu mamá Y donde tú me veas Tírame Tírame Porque esto no es Esto es personal Lo tuyo es personal Entonces no venga No venga ahora De que felicitarlo Por un logro Sí Porque si estamos enfrentados Estamos enfrentados En todas Ajá Somos enemigos Pero que bien Te está yendo Que bueno Me gusta eso Sí Es verdad Esto es una hipocresía Del Whitney Mira que me encuentro raro Porque tú eres Tim Luini Yo soy Tim Luini Por eso que te estoy diciendo Que si tú lo vas a enfrentar Lo vas a enfrentar de frente Valga redundar Si vas a enfrentarlo Que vas Si son enemigos Son enemigos en todo Eso no puede ser Dice que Ah Tú me hiciste una vaina a mí Que yo salí Hace un post Para yo quejarme Y desahogarme Decirte a ti Que tú me tienes De frente como enemigo No como adversario solamente Como enemigo Como enemigo Entonces yo A los 15 o los 20 días Al medio Dice que te estoy felicitando No pero Eso como que no tiene sentido No es lógico Entonces si yo te defiendo Por eso Por ese Tú el que defendió a Luini Por ese post Que le puso a Santiago Talambón Ya Talambón porque Luini Ahora De verdad Cuando Cuando Luini Sacó ese post O esa O esa 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 queja Esa amenaza Que le hizo Santiago En su medio Esto y esto Tú sabes lo que me hiciste Que yo cuando Así no Tu mamá Tu mamá Tu mamá Son enemigos Todo lo que comentó ahí A favor de Luini Ya quedó como un ridículo Ya quedó de feo y ridículo Quedó de ridículo Porque Son como los play Tu mamá Tú te pones a defender Y dedicas a la tipa Y le dices a la tipa Que el tipo es un charlatán Ella vuelve con su charlatán Exacto Ya tú No le quieres ver la cara al tipo Porque te da vergüenza Ni le puedes ver la cara a ella Porque ella te ve como un chimoso Oye esa vaina Si no Es que si Si tú te metiste en eso Y dijiste que ese hombre no sirve Que es bueno que te dejaste de él Que mira que te lo dijimos antes de eso Y tú vuelves Ella vuelve con él Tú eres enemigo del tipo Por hablar mal de él Y ella te ve con malos ojos Por hablar mal de su marido Wow Porque tú fuiste uno De lo que le aconsejaste Que no volviera Entonces Esto Se parece Para todo el que Aquel que apoyó a Luini En aquella fuerte Declaración y discusión Que él tuvo con Santiago No y no solo en las redes sociales Si no Me imagino Como debe sentirse Quizás Vamos a decir una figura que Vamos a decir Un nombre cualquiera Vamos a decir que Diego Pesqueira Vocero de la policía ¿Verdad? O vamos a decir que Farid Raful O vamos a decir que Don Miguelo Una gente de esas Que haya llamado a Luini Personal al secreto No en post Sino a decirle Bro Estoy contigo Que bueno que Le respondiste así No te dejes provocar Ese tipo es envidioso Mantente a tu lado Yo quiero que no le tire Pero no lo apoye Ya tú sabes Mantén tu quinita Ignóralo por total Que vea una figura de esa ahora Este post de Luini No, no, no Lo va a llamar Bro No Hay que ser coherente Hay que ser coherente Tenemos que ser coherente Y más si es una cosa en serio Como él dijo Que no era un contenido Tú me atacas Yo qué En contenido Yo qué Pero tú me Una vaina personal Él le hizo algo Que él no dijo lo que fue Que parece que se metió Con el negocio Él nunca dijo lo que fue Que yo recuerde Pero le dolió tanto Que tuvo que salir Y decir todo eso Ahí conocimos a Luini Que no estaba más Acuérdate que dijimos Que no estaba más Más acostumbrado a Luini Como le sacó Yo dije Le sacó el monstruo a Luini Yo lo recuerdo ahora Yo dije Pedro Santiago le sacó El monstruo a Luini Porque Luini dijo vaina Y dijo malas palabras Que Luini no la dice Luini pero y ahora Esta vaina Dime papi ahora Papi lo dijiste Sí Dime papi ahora Dime negro Negro lo dijiste Sí Luini Corporán Y esta vaina Dice que te felicito Porque es un dominicano Que puso la bandera Mentira Ustedes son enemigos Fuiste tú Que dijiste Que tú eres enemigo de él Entonces los enemigos Son enemigos en todo Eso Eso no dije Mira caramba Qué bien Te queda bonita esa ropa Me encanta mi hermano Voy a vestir como tú Álmate que nos vamos a matar Allá afuera ¿Así? Así es ¿Eh? ¿Puede ser esa vaina? No Es imposible Así como que no tiene coherencia Ahorita salen ellos Que no Los políticos Te lo ven matándose Y después Están juntos Los políticos Es una vaina Que es como Fragor de la campaña Que puede que llegue A cierto nivel de cosas Y los que se tiran Malos políticos Son Diga que El político Le dice Leónelito Y algunos tal vez Se acusa de corrupción Al otro En campaña Y son cosas Casi siempre Orquestadas Por el equipo De trabajo Aunque ellos Aunque ellos lo sepan Pero supuestamente Hasta lo ignoran En muchas ocasiones Pero es cosa diferente Luini Tú lo que tienes que hacer Luini Es No quedarte dado Y alquilar Por lo menos El pabellón De la fama Y meter 200 gente Ahí Es un party No hablo así Denigrando el pabellón Pero Poniéndote Como ejemplo Lugares Que La capacidad De acogida Son muy Distintas Tú me entiendes Luini Tú tienes que llenar En este momento Santiago está llenando allá Tú tienes Por lo menos Que llenar Aunque sea la expectativa Es un tinaco Tienes que llenar Tú tienes que llenar Aunque sea dos potes de agua Pero llena algo Luini Y mira Que en este país Hasta el chilote llena No y a veces La luna La luna llena Hasta la ballena Entonces Luini Búscate algo Que tú puedas llenar Qué barbaridad Qué sé Cómprate dos chimis Llénate No sea una vaina Llénate de odio Llena algo Llena algo Porque Está fuerte Porque está muy fuerte El bullying Y nosotros realmente Te queremos Y te respetamos Y te adoramos mucho Pero no estamos en ti En estos momentos La carrera de nosotros Va de acuerdo A lo que di Permite ¿Quién? Ese Genufleto Genufleto Wow El término deriva La tiene Que se traduce Como arrodillarse No cabe ahí No cabe Pero déjame acotejalo Luini al final Todo esto Es una quimera Una